Poco más de un minuto para el final, según mi cronómetro, revienta Lucas Paul de los Santos, pero se la quedó Millán, Millán pone el medio para Silvera, Silvera que quiere jugar de primera con el futbolista, May, termina recuperando Freitas, soltando mal igual Gonzalo, se la queda Danubio, pelota con Rea, tiene que reventar porque presiona Anderson Duarte, pelota larga de Rea, la viene corriendo ya Nelson Sarmiento, logró peinar pero sale Rocha, falta sobre Rocha, y me parece que acá se va a terminar el fútbol, vas a los penales defensor, vas a los penales Danubio, cero a cero, y quien acompaña a Peguerol se definirá de los doce pasos. Hacé tu vuelta, clase más fácil, pedí tu préstamo y llévate un bar de regalo para comprar todos los útiles escolares, crédita el treinta años, hoy más alto que que nunca. Que viene con la pelota el equipo de Defensor Sporting, va a reventar Matías Dufour, Dufour tira, final del fútbol, penales, Defensor Sporting y Danubio, cero a cero, Ciancio Bruni, a los penales nos vamos. Comenta Andrés Ciancio Bruni. Bueno, a mí me gusta cuando termina el partido mirar el aspecto general, yo creo que mereció y tuvo un poquito más de chances más claras Defensor Sporting, pero el segundo tiempo fue feo, feo comparado a los primeros 45 minutos. Capaz que ahí la justicia, porque no voy a decir que no se animaron a ir a ganarlo, sino que creo que no estuvieron claros en los últimos metros de la cancha en el cierre del Cotejo. Pero desde el punto penal, vamos a ver si Danubio puede cortar esa maldita situación que tiene, ¿no? Con la Copa Sudamericana que siempre queda en primera fase por el camino. Y Defensor Sporting, a ver si puede reiterar lo que aconteció en aquel año 2005, ¿no? De dejar a su rival eliminado en un torneo internacional. Eso lo vamos a saber enseguida nada más. Miro a los arqueros, Juan, y me da un poquito más de tranquilidad por la experiencia, si soy el hincha de Danubio, mejor dicho, ¿no? Con Goy Cochea. Pero yo creo que Rossi, al no estar, le va a dar más confianza a Dufur, seguramente vaya a hablar con él, es mucho más joven, va el Chino Navarro también, algunos suplentes, Jefferson Quintana, que lo estoy observando desde acá, para hablar con el arquero Defensor Sporting, Matías Dufur, que hoy se puede convertir en héroe. Siendo imparcial, y yo creo que en esa situación tiene más experiencia y creo que tiene un poquito más de ventaja el conjunto franjeado. Todas las miradas, todos los abrazos en Defensor Sporting son para Matías Dufur, lo propio en Danubio con Mauro Goy Cochea, pero hay arengas finales de uno y del otro. A los penales nos vamos, ¿quién acompañará a Peñarol? En la fase de grupos de la Copa Sudamericana como representante uruguayo, lo sabremos en unos minutos. ¡Penales! Entre Defensor Sporting y Danubio, que se viven para El Espectador. Escuchá relemanes y pensás en una sola empresa, La Rique, casi 50 años a una en nuestro liderazgo, distribuidores oficiales en ETN, INAFAM, Tinker y más. En La Rique todo rueda mejor, ya se estás escuchando el partido, gozate con refrescos y postre, ya se rinde para toda la familia, se hacen de forma fácil y son riquísimos. Bueno, seguramente hay novedades del básquetbol. Sí, no juega Ibargen, una de las fichas indominadas que tiene el conjunto de Positos en el colombiano. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, tuvo un problema que estuvo internado, ¿no? Bueno, sabía. Sí, claro, tuvo un problema de hidratación, estuvo 3-4 días internados, el lunes, no, el martes le dieron el... No, hoy es miércoles, el lunes le dieron el alta, el lunes de tarde. Ayer hizo un poquito de tiro, bicicleta y poca cosa más, pero bueno, se ve que hay un tema de que no tiene el alta médica para poder hacer actividades deportivas. Y creo que es una baja sensible para el elegido técnicamente por Marcelo Signorelli. Cambia todo, ¿eh? Cambia, todo cambia, como dice la canción. ¿Me acompaña ahora? Y para hacer esto más divertido voy a decir que no, y voy a seguir con que Truvillo se queda. Pero creo que se vuelve favorito Ronday ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, todo eso en básquet desde el primer en unos minutos nada más que un Julio Maki y Mauricio Paniza. Ronday Universitario y Truvillo se juegan la permanencia en la liga, pero acá, acá en el Gran Parque Central, se juegan el pasaje a la fase de grupos de Copa Sudamericana, Defensor Sporting y Danubio. Penales, penales en el parque. Mira cómo trata ahorita, mientras siguen repasando el bar, vos corre a comprar tu prime, prime, primeros en tu cabeza. A ver quién le va a pegar en Defensor Sporting. Rompe filas Danubio. Rompe filas Defensor. Yo imagino si el Jebruni en Defensor le va a pegar. Sí. ¿Seguro el ojito? Sí, claro. ¿Seguro el ojito? Para mí el Chino Navarro patea. ¿Seguro el Chino Navarro? Yo creo que Abaldo puede patear también. Yo creo que Lucas Paul de los Santos va a patear. Y usted dice que Freitas no. Puede patear Gonzalo, ¿no? Puede ser. Anderson Duarte va a patear, ¿no? Bueno. Si es un hombre de ataque, capaz que sí. Podría ser Anderson o Abaldo, bueno. Y en Danubio, Riva ir seguro. Riva ir seguro, que entró para eso. Y bueno, si tengo que pensar, también Silveira. Y Silveira. Y yo imagino que va a patear Haller, que es un buen ejecutante en general. Sí, no, Haller seguro. Y yo creo que Mike puede tener alguna posibilidad también de meterse en el 5. Yo te voy a decir una cosa que va a ser antipática. Pero yo creo que si patea Sarmiento no verá. Ya no son. No sé por qué. ¿Por qué? ¿No le gusta el café a usted? No confío en el colombiano postiendo penales. No sé. Usted no lo conozco de nada, ¿eh? ¿En este colombiano o en los colombianos? No, te diría los colombianos en general. Pero la última vez que fuimos con colombianos, ¿qué fue la fue? Así que... Hasta nos bailaron. Así que sí. Jate, joder. Entonces, ¿sabés qué? Que no patee. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, pero lo cierto es que, por lo menos, ¿sabés por qué yo quería que sean las carones? Porque la gente a nivel internacional, observando el partido, lógicamente la tribuna está un poquito más colorida. Porque Nacional ahí tuvo que colocar, tipo, unos telones. Porque tengo que tener entendido que no se podía mostrar cosas de la marca Nacional y demás. Obviamente que es inevitable lo de la tribuna Atilio García, ¿no? Ese club nacional de fútbol, porque tenés que acaparar toda la tribuna. Claro. Y era imposible que Danubio pudiera tapar todo. Por eso, las letras, al menos, que están en el abdomen porte. Sí, Nacional puso, bueno, esas... Bueno, no sé qué. Es una sombra media rara. No sé qué. Pero bueno. Es una tela verde extraña. Es una tela, sí, sí, sí. Bueno, va a arrancar pateando Danubio. Arco de la Héctor Escarone. Va a arrancar pateando Danubio. Si no me equivoco, es Millán, ¿no? Es Millán. Es Millán. Juan Andrés Millán va a comenzar ejecutando estos penales para Danubio. En el arco Dufour. Para patear Millán. Arranca la tanda de penales por la sudamericana. Como corre este equipo, no se cansa nunca. Seguro pasaron por Dormire con Johnny y Somié. Sentí el placer de dormir. A lo mejor, Somié disfrutá de descansar como nunca antes. Dormire.com.uy Va a ejecutar Juan Andrés Millán. En el arco Matías Dufour. Habla con él el brasileño Arleu. Le va a pegar esta pelota. Millán. Pronto Juan Andrés. Solamente aguarda por la autorización. Está en la línea de sentencia Matías Dufour. Aguarda porque pita el brasileño. Comienza la tanda de penales. Llega Millán para Danubio. Llega Millán. Llega Juan Andrés Millán. ¿Sí o no? Millán. ¡Gol! El de Danubio. Patio fuerte. Millán 1 a 0. Patio fuerte. Ángulo inferior derecho de Dufour que se estiró. La llevó a rozar a mi juicio el arquero de Defensor Sporting. Pero ya arrancó la serie y gana Danubio 1 a 0. Y le va a pegar ahora el chino Navarro Cholo. En este 20 a 23 convertita en un cibor exterminador de ratas con terminator raticidad de laboratorios, microsules y de ciles hasta la vista plaga. Pronto el número 20 de Defensor Sporting. Le va a pegar a Álvaro el chino Navarro. Viene de convertir el último penal frente a Peñarol que le dio el empate al Defensor Sporting por el torneo uruguayo. En la línea de sentencia Mauro Goycochea. Conversa Arleu con el chino. Conversa también con Goycochea advirtiéndole del pie en la línea. Recordemos que hay bar y que puede interceder. Le va a pegar Navarro. Autoriza el residuo Arleu. Pita el juez. Llega el chino Navarro. ¡Gol! El Defensor Sporting al mismo sitio que Villar. Goycochea salió a otro lado. Nada que hacer. Fue convencido con mucha carpeta, con mucha jerarquía. Abrió el pie derecho el chino Navarro. Golero al lado izquierdo. El chino la puso contra el palo derecho. Estamos uno a uno. Se viene Danubio Chaló. Necesitas alquilar un auto. No lo dudes más. Llama a Gifrentacar. Empresa familiar con 20 años de experiencia. Gifrentacar. Panimicalicia. Teneforo 2-933-03. Otro de zapatos azules en Danubio. Rafael Haller le va a pegar para el equipo franjeado. Misma ceremonia que en la anterior. Arleu habla con Haller. Y Arleu vuelve a hablar con Matías Dufour. Va a autorizar el brasileño. Espera Dufour. Estamos uno a uno. Va por el segundo penal Danubio. Autoriza Arleu. Llega Haller. ¡Dufour! Ataja Matías Dufour. Se hace unir. Enorme el arquero defensor Sporting. Lo aguantó a Rafael Haller. La cruzó. El lateral derecho voló hacia ese sector del arco. Viene a media altura. Dufour se quedó con el penal. Y se viene Rocha. Capitán de Defensor. Inauguramos nuestro nuevo sanatorio Galicia. Un gran complejo sanatorial para estar más cerca. Volve a tu casa. Afiliate al 1-8-7-0. O en círculocatólico.com. Círculo Católico. Estamos con vos. En la línea de sentencia. Mauro Golcochea. Se motiva Defensor Sporting. Dos penales ejecutó Danubio. Lo metió Millán. Lo erró Haller. Mejor dicho, lo atajó Dufour. Un penal de Defensor Sporting. Gol del Chino Navarro. Va por sacar ventaja Defensor. Pronto el 2-Rocha. Autoriza Arleu. Llega Matías Rocha. El capitán. Rocha. ¡Ataja Golcochea! ¡Ataja Golcochea! Volando hacia el mismo sector. Brazo derecho arriba. Y seguimos 1-1. Lo fusiló Rocha. Iba un poco centrado el remate. Quizás un poquito a la derecha del arquero. Golcochea puso las manos para que festeje todo el viejo barrio Piria. Vuelve a tener el alma en el cuerpo Danubio. Le va a pegar arriba ahí Rodríguez. Viaja sin efectivo. Con mi dinero internacional solicitala desde la web de mi dinero. Y retírala en cualquier pago. Mi dinero. Mi viaje. 1-1 en penales Defensor. Sporting y Danubio. Dos ejecutados para cada uno. Le va a pegar el tercero ahora Danubio con Ribair. Entró. Se puso la cinta para este momento. Tercer penal para Danubio. 1-1 estamos. Autoriza Arleu. Viene el capitán. Ribair Rodríguez. ¡No fue! Cambió de palo el ejecutante. Cambió de palo el arquero. 2-1 otra vez para Defensor. Muy mal. Ribair Rodríguez con la carpeta y la experiencia. Ingresó para eso. Muy anunciado. Ángulo inferior izquierdo. Enorme. Tapada otra vez del arquero Defensor Sporting. Tres penales ejecutó Danubio. Uno solo adentro. El de Millán. Erraron Haller y Ribair. Dos penales Defensor Sporting. Va por el tercero. Le va a pegar Lucas Poldrasantos. Gol de Círculo Láser. Cumplimos 30 años y nos festejamos con grandes promociones. Consulte al 2-4-1-2-0-0 y brinde con nosotros. Y al respaldo de los doctores Sergio Miras y Soriano. Misma situación que en el penal anterior. Puede sacar diferencia Defensor Sporting. Va por su tercer penal. El primero lo metió Navarro. Y en el segundo atajó Goycochea. Va por el tercero Defensor. Uno a uno. Lucas Poldrasantos. Para sacar ventaja. Llega Lucas Poldrasantos. Gol. Golazo de De Los Santos. Arriba. Esquinado. Imposible. No llegaban ni 5. Mauro Goycochea lo fusiló. Arriba Lucas Poldrasantos. Para sacar una ventaja al conjunto fusionado. Cuarto penal para Danubio. Gana Defensor Sporting 2-1. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años. Nos respaldan sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6-0. Contáctanos por Instagram. Arriba Nino Muebles. Le va a pegar Lucas Ferreira. Este no lo teníamos. Lucas Ferreira. Ex-saguero de progreso. Número 20. Cuarto penal para Danubio. Está contra las cuerdas el franjeado. Se ataja Dufurlo. Tiene la mano Defensor. Autoriza al brasileño. Ferreira. Golazo. Gol de Danubio. Le pegó fuerte. Y arriba el saquero. Similar a la de Lucas Polde Los Santos. Lucas Ferreira se afirmó. La puso arriba. Y respira el hincha de Danubio. Respira Danubio. 2-2. Pero un penal más pateado. Penal es franjeado. Cuatro penales. Pateó Danubio. Metió dos. Tres penales. Pateó Defensor Sporting. Metió dos. Y va por el cuarto. Le va a pegar Anderson Duarte. No estés en la chiquita. Pensé en macro. Macromercado. Cuanto más compras menos pagás. Macro es negocio. Le va a pegar el Tacuaremoense. Que entró en el segundo tiempo. Y tuvo la más clara de cancha. Ese cabezazo que entregó el coche. Y el palo vital en el gol de Defensor. Anderson Duarte. Para poner otra vez en ventaja a su equipo. En la línea de sentencia. Mauro Golcochea. Defensor Sporting. Quiere estar cada vez más cerca de la fase de grupos. Autoriza Arleu. Llega el Tacuaremoense. Duarte. Golcochea. Mauro Golcochea. Mauro Golcochea. Vuelve a empatar las acciones. Duarte le pegó fuerte. Pero no fue ni al medio ni a la esquina. Fue al medio y atajó Golcochea. Fue al medio del arco. Golcochea lo aguantó hasta último momento. Al número 10 de Defensor Sporting. Prancé. Que iba a abrir el pie derecho. Le iba a colocar contra el palo. Eligió con potencia a media altura. Muy bien Mauro Golcochea. Y ahora estamos como al inicio. Quinto penal. Dos a dos. Le va a pegar May a Danubio. Tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bristol. Bristol, la marca de neumáticos número uno del mundo, tiene tecnología. Por eso rinde cuando más lo necesitas. Guillermo May. Quinto y último penal de esta tanda en caso de que no tengamos empate e ir al mata-mata. Le va a pegar Guillermo May. Dos a dos. Va con el quinto. Sí o no May. Guillermo May. Guillermo May. Gol de Danubio. Y por primera vez en la noche el que está contra la espada y la parada de Defensor Sporting. Es correcto. Muy bien acá Guillermo May. Abrió el pie izquierdo. La puso contra el palo derecho del arquero Dufour que eligió ese vertical pero no llegó a tocarla al número 23. En ventaja Danubio y una responsabilidad mayúscula para el ojito Rodríguez. Quinto y último penal para Defensor Sporting. Le va a pegar el ojito. Hacé tu vuelta. Clase más fácil. Pedí 32.200 o 42.300 pesos y llévate un valet para comprar los útiles escolares. Credita el 30 años hoy más alto que nunca. Esto es claro. Si lo mete Rodríguez. Seguimos con el 1 y 1. Si lo erra, guantaje. A Danubio a la fase de grupos de la sudamericana. Autorizar Leo. Llega el ojito Rodríguez. Gol. El mejor penal. El mejor penal pateado hasta el momento. Carrera larga. Pasitos cortos al final. La puso contra el palo. Imposible. Mucha tranquilidad. Mucha jerarquía. En muchísima calidad del ojito Rodríguez que la puso abajo en la ratonera. Se estiró. Pero no llegó. Go y cochea. Y va su amigo Esmori. Ahí va Janenson. Ahí va Janenson Sarmiento Cholo. Si buscas los brincantes industriales de primer revuelo en la rica encontrarás a la más amplia variedad de grasas y aceites roculebro garolas. Para el consumidor más exigente la máxima calidad en la rica y todo le da mejor. Va Janenson Sarmiento. Le va a pegar el colombiano. No sé por qué a mí se me pasó por la cabeza decir que no lo veía pateando porque lo iba a errar. Me puede tapar la boca o yo puedo quedar como un adivino. Le va a pegar Janenson Sarmiento. Sexto penalti de Nubio. Uno y uno. Janenson. ¡Uy, qué golazo! ¡Golazo de Sarmiento! ¡Zurdazo al ángulo! Tomá pavos Esmori. ¡Qué golazo que hizo Sarmiento! Tápese la boca. Tengo acá el tapabocas de hace tiempo atrás cuando estábamos mucho más en pandemia. La puso arriba el colombiano Sarmiento inatajable para Dufur. Y ahora va Matías Avaldo, defensor. Si mete Avaldo, seguimos. Siro Herra, guantaje. Goy cochea, pasa de Nubio. En Rubito, el complejo de Rubén Aparamianter es vida deportiva y social al aire libre. Rubito te espera Maldonado. Ruta 39 y Perimetral. Reservas al 095-081-877. Y le va a pegar Matías Avaldo. Todo defensor con el corazón en la boca. Goy cochea puede ser el héroe danubiano. ¡Avaldo! ¡Lo erró! ¡Danubio! ¡Lo erró! ¡Danubio! ¡Lo erró Matías Avaldo por arriba del travesaño! ¡Danubio, Danubio, Danubio! ¡En fase de grupos de Copa Sudamericana! ¡El equipo del Coco Esteban Conde! ¡Juega la Copa Internacional! ¡Un triunfo histórico para Danubio y no exagero! No es porque esté Defensor Sporting en el camino acá en el Gran Parque Central. Sino es que la primera vez en esta edición número 11 que está jugando Danubio en Copa Sudamericana que puede avanzar a la siguiente instancia. Esa es la realidad. Pasó Nacional, pasó Peñarol. En su momento Deportivo Capiatá de Paraguay, Tacuarí de Paraguay, Deportivo Cali de Colombia, Sport Recife de Brasil y ahora Defensor Sporting. También Defensor Sporting lo había dejado por el camino en el año 2005. Se sacó la espina el equipo que dirige técnicamente el Coco Conde que se mete en fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¡Es todo emoción! ¡Es todo alegría! ¡Latilio García! ¡Varios futbolistas de Danubio que se riman a celebrar con su parcialidad! ¡Hay uno que está re caliente que es Dufour! ¡Dufour está re caliente con alguien de Danubio y si no me equivoco es Ribahir! ¡Está re caliente Dufour! ¡Es el único que está caliente! Después todos con corrección y se saludaron con total tranquilidad. ¡Dufour se quiere comer a todo el mundo crudo! Y bueno, quizás alguien le dijo algo, es un clásico, aparte los botijas cuando son de la cantera, yo creo que acá el sentido de pertenencia se siente mucho más, ¿no? Porque son rivales desde que uno sale del complejo del asiento uno y el otro de camino pichincha. Esa es la realidad, por eso el enojo, seguramente algo le dijeron al correcto arquero de Defensor Sporting. Pero bueno, la realidad es, Moris, que la alegría se va para la curva, la alegría se va para el viejo barrio Piria. La verdad es que no me gustó, si voy a los 90, no me gustó tanto el juego futbolístico de Danubio. Pero bueno, yo tampoco soy de los que pienso de que los penales son a suerte y verdad. Los penales hay que entrenarlos, los ejecutantes y también los arqueros. Goicochea fue un iluminado, creo que Dufour respondió de buena forma. Y bueno, la última situación de ese 1-1, ¿no? Era mata-mata, la puso arriba el colombiano Sarmiento. Fue a Baldo que la mandó por arriba del horizontal y por eso Danubio se mete en fase de grupo. Nos tenemos que ir, Cienso Bruni, que se viene el básquetbol. Danubio está en la próxima fase de la Copa Sudamericana, festeja todo. Todo Latino y García con los futbolistas en el Gran Parque Central. Danubio va a jugar Copa Internacional y Defensor Sporting queda por el camino. Es correcto, ha sido un placer, es morir. Gracias por todo, Cienso Bruni, los dejamos. Cholo Rodríguez, véndase un par de los mejores, cambiamos el fichero de fútbol a básquetbol. Y ya se viene Julio Macchi, Mauricio Panizza, desde Cancha de la Reborges, Ununday y Truvile. Acá Danubio será Internacional este año. Gracias, buenas noches.